En este tercer capítulo de Los Simpsons, vuelven a cobrar protagonismo los pequeños Bart y Lisa, donde Bart está bien emocionado porque por fin tendrá su oportunidad con los niños exploradores, donde Homero parece bastante orgulloso. Aunque tenemos a Lisa, que está más que lista para formar parte, aunque Bart le dice que no puede ser un niño explorador porque pues ella es una niña. Pero bueno, Lisa le demuestra que sus tres insignias dictan que ella es apta para ser exploradora. Enfurecido, Bart comienza a pelear con Lisa, siendo separados por March, cortándose la transmisión por un doble de anónimos, o como él prefiere llamarse, pseudo-anónimos. Diciendo que un grupo de activistas versión hacker que tienen sus emails directos desde la casa del Waffle, estarán detrás del hackeo de la corporación Disney, ya que al parecer la cadena había confiscado varias imágenes nunca antes emitidas en el programa de Los Simpsons, y solo exigen la pequeña cantidad de 20 millones de Bitcoin, para poder destruir todas estas imágenes nunca antes vistas, por lo que mostrarán cada una de las imágenes hasta que sus peticiones sean aceptadas. Comenzando con la verdad de Lenny, donde Carl está bien preocupado siendo consolado por Homero, el cual le dice que ya se sabía que Lenny en realidad nunca había existido, y vemos como su silueta simplemente desaparece, algo que Moe le dice que esto le pudiese crear un trauma al darse cuenta que su mejor amigo nunca había existido, recreando a otro personaje llamado Steven nuevamente de la imaginación de Carl. Cortando la transmisión donde Pseudo Anónimos dice que puede seguir si no pagan lo acordado, pasando a otra transmisión donde anuncian que no hay una predicción, viendo la clásica escena de Los Simpsons la mañana de Navidad cuando Huesos llega a la vida de todos y es llamado Ayudante Santa. Ahí un bar maduro del futuro llega para darles todas las predicciones, comenzando con el 2016 dando el nombre de ganador del premio Nobel de la economía. Por lo que Marge le dice que mejor le diga algo más impresionante, a lo que bar del futuro dice que Donald Trump será su presidente asustando a Lisa, pidiendo que les dé otra predicción menos dolorosa, a lo que menciona que conforme pase el tiempo Disney comprará a Fox, saltando a otra escena llamada Jar, ellos soplan, con el Capitán Horacio y Willy que por la tormenta en alta mar un rayo cae en el barco, incendiándolo y viendo a Willy ser un total incompetente para apagar el fuego, cayendo dentro de una gran ola culminando su historia. De ahí saltamos a calle Tonto 21, donde el pequeño Martin es golpeado por Nelson fingiendo que es toda felicidad, llegando a casa donde una pequeña salta a sus brazos porque es su hija y él no tiene 9 años, diciéndole a su esposa que no puede renunciar ya que el departamento de policía cuenta con él para estar dentro de la escuela y fingir ser un niño siendo que tiene 36 años, teniendo el nombre de Reggie, haciendo llorar a su esposa porque siente que su doble personalidad le está afectando, por lo que le dice a su esposa que sabe el duro trabajo que ambos tienen y que le disculpe todos sus malos tratos. Ahí, Debbie le dice que es un gran padre para sus tres hijos ya que uno viene en camino, saltando a pseudonónimos viendo si han pagado el rescate, pero Disney ni siquiera se ha fijado en todo lo que han sacado. Por lo que la chica dice que tal vez no saben hacer bien su trabajo, a lo que el otro pseudonónimo le dice que ella es la mejor terrorista digital que conoce, recordando la vez que truncó todos los vuelos el día de Acción de Gracias. Y cuando ellos están a punto de darse un beso con las máscaras, regresan a la transmisión mientras ellos tienen el delicioso. Llevándonos a Lisa aprendiendo francés, donde ella está en la calle y reportando al 911 un incendio de un edificio, pero como en su clase está prohibido que hable en inglés, lo hace en francés donde nadie le entiende, siendo la causante de la explosión de los fuegos artificiales. Saltando al campo de golf de los sueños, donde Homero quita las plantaciones de maíz para hacer un exclusivo campo de fútbol donde el equipo canadiense va a practicar, y muy mal porque Homero olvidó poner la yarda 50, saltando a John Frink en Marte, el cual gracias a su cerebro ha recreado todo un campo vegetal y varios de sus dobles para ir en un cohete dejándolo solo. Después, vemos a Homero disculpándose con Finlandia por todo lo que ha dicho y piensa respecto a ellos, pero como quiera los respeta. En la seducción de Seymour, mientras cena con su madre, se mensajea a escondidas con alguien yendo a un motel donde se pone peluca entrando para ver a una mujer de edad avanzada que le prepara almuerzos, lo deja ver la tele en mameluco mientras ella limpia su desorden, pagándole con una taza hecha por él diciendo que es la mejor mamá del mundo. Saliendo, desea que ojalá su madre real fuera así, pero su verdadera madre está adentro deseando que el extraño fuera su verdadero hijo a quien cuidar. Pasando la pérdida del bigote de Flanders que preocupado, le pregunta a Homero si lo ha visto y vemos que lo tiene en su barbilla, llegando a la conclusión de que lo mejor después de todo es volverse judío. Pasando con Jeff, que está en su habitual tienda de cómics, leyendo el cómic de Gasper, sintiendo un padecimiento donde el doctor le dice que con la cantidad de grasa en su sangre es lógico que no le llegue el oxígeno al cerebro, ocasionándole un infarto y su respectiva muerte. En el resurgimiento de Ellos son sabios, Homero en la taberna ubica un hombre a quien ya ha visto en repetidas ocasiones en diferentes empleos, donde vemos que hay todo un equipo de clonación tipo alienígena bajo tierra. Con pseudo anónimos, los cuales no han tenido delicioso, muestran sus hermosos rostros diciendo que lo único impresionante de todo son su belleza de ambos, y no la lista de episodios abandonados y toda la gran lista de los que habían y no vimos y nunca veremos. Por lo que ella le dice que tal vez, por como son, no puedan estar juntos ya que podrían compartir cualquier información de todo tipo, pero él le dice estar dispuesto, siendo interrumpidos por la llegada del FBI, a lo que ella le dice que si no tienen de otra, pongan la escena del perro, donde vemos a Huesos portándose como una persona. El jefe Gorgory es un hombre agresivo. Lisa en realidad no es vegetariana. Milhouse descubre que su padre biológico no es Kirk y de hecho tampoco es su madre, y lo malo para él es que hasta se ven aliviados de que él lo sepa. Con March, el gran secreto es que Selma es en realidad su madre y su padre es Disco Estú. ¡Wow! ¡Disco Estú! Y entre las mentiras, Will no es escocés sino galés, y entre todo, el pobre Juan Topo fue la víctima de Homero al lanzar parte del gas tóxico para hacerlo un hombre muy feo. El superintendente tiende a flagelarse, llegando a la escena de Homero despertando después de haber estado en coma, donde le dice Lisa que ha vivido más de 700 aventuras y 34 temporadas en solo dos días que estuvo así. Finalizando con el FBI atrapando a los dos pseudo-anónimos, donde ella le dice a los agentes que si dan un paso más, soltará información de Magic Kingdom, pero ellos dicen que no les importa lo que han soltado, sino cómo han hecho ver al equipo canadiense, a lo que ella dice que de igual manera, si los arrestan, soltará información importante acerca de Marvel o de Nat Geo. Saltando al inicio donde ni Bart y Lisa la armaron como Boy Scouts, pidiendo a Lisa que no los vuelvan a dejar hacer eso, ya que se perdieron y estaban sufriendo en el bosque. Ya no sé felices los cuatro, con el final de los pseudo-anónimos que se van juntos y ambos se llaman Ashley. Déjame tu comentario, esto es Talkstop.